Este vecino caminaba rumbo su auto cuando escuchó que alguien gritaba pidiendo ayuda en el edificio frente al suyo. Había un hombre debajo de la escalera como con dos disparos sangrando. Le dije a la muchacha que llamara al 911. Además, dice que trató de ayudar a la víctima que se besangraba mientras intentaba apartar a la niña de su abuelo. Es muy posible que el intento de este sospechoso era robar en el apartamento, pero todavía estaba bajo investigación para determinar cuál era el intento de él. Según la policía, el sospechoso de haber disparado se escapó de la zona caminando. La víctima baleada fue llevada al hospital Jackson Memorial, pero falleció. Mira cómo está este barrio, para que sepa cómo está este barrio. Según las autoridades, una joven estaba sola en su apartamento cuando sintió que un extraño entró y llamó por teléfono a su mamá para alertarla. La madre, como no estaba cerca, llama al abuelo, que es el abuelo de la niña, y él viene corriendo al apartamento. El abuelo vivía cerca de la calle 5 con la avenida 7 del suroeste en la pequeña Habana, cuando llegó y se encontró con un hombre dentro del apartamento. Empiezan a fajarse, el sospechoso le dispara al abuelito y se cayó por la escalera para abajo. Fue lo que pasó. Según vecinos del lugar, el hombre que falleció es de origen hondureño y estaba próximo a los 60 años de edad. Sí, sí, la tengo, la tengo ahí. Y esta exactamente es la madre que estaba trabajando, acaba de salir de su apartamento en compañía de su hija, una menor de edad. Volvimos a preguntarle si estaban dispuestas a ofrecer una entrevista. Lógicamente no nos contestaron, están muy conmocionadas por la muerte de este familiar, lo que podría ser exactamente el abuelo de la menor. No sabemos si es en este caso su padre, pero bueno, aquí ven en estas imágenes en vivo, acaban de salir caminando. Supuestamente no van a pasar la noche en el apartamento. Bueno, si tiene algo de información con respecto a este asesinato, la línea de alto al crimen del condado de Miami-Jade, recuerde que está disponible las 24 horas del día. Desde la pequeña Habana, soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión. Gracias. 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 Gracias.